Bienvenido a Mayrani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida recibe. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, ya como tú me llenas, el Instituto Modelia, con el apoyo de la Asociación Nacional de Protección a la Familia AC, ha puesto en marcha el programa Constancia en el Crecimiento. Esto, bueno, con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y profesional de los maestros y maestras que coordinan los centros de capacitación y desarrollo ya que se comunican en los estados que operan en el municipio. En la quinta sesión de capacitación celebrada el pasado lunes 13 de marzo, es decir, el día de ayer, se abordaron temas fundamentales para el bienestar emocional y físico de los maestros, el perdón como actitud frente al dolor y el estrés, así como el cuidado de la salud mental. Y bueno, este tipo de capacitación permite a las y los maestros mejora su bienestar personal, lo que se traduce en el mejor desempeño en su trabajo. Y bueno, también los CECADES son un programa de Luis Morelia que busca brindar capacitación para el trabajo y emprendimiento a personas de zonas vulnerables del municipio de Morelia. Y actualmente se cuenta con 57 centros distribuidos, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y bueno, los talleres que se imparten son diversos y van desde peluquería hasta guitarra, repostería, manualidades, corte y confección, cosmetología, cocina, y entre otras actividades, mi querida recibe. Y bueno, de acuerdo a la directora de los programas, de Luis Morelia, quien es Eva Luis Guzmán Cuevas, pues señaló que los maestros y las maestras de los CECADES tienen un papel fundamental en la formación de los usuarios. Y bueno, añadió que la participación en el programa Constancia en el Crecimiento permite a los maestros tener acceso a este tipo de formación y desarrollo personal, lo que se replica en lo aprendido, bueno, en beneficio de los usuarios a quienes prestan sus servicios. Es así que bueno, ya se está dando este tipo de capacitaciones y es muy importante, Rocío, porque no más tienen que ver con lo intelectual ni de conocimiento, sino también con el tema personal, porque entendemos que estos temas de la salud mental, pues ya los especializan, lo han denominado como pues otra pandemia a causa de la pandemia que tuvimos del COVID. Y es importante que, bueno, que atienda la salud mental en todo el octubre. Y que sobre todo eso, Amairán, y que no se deje en segundo término, que de verdad es importante y que lo hemos estado viendo incluso ya de manera consecutiva, cómo es que pues estos temas pues han arrebatado incluso también la vida de estas personas que lamentablemente no se acercan en tiempo informa o que incluso también son los menores de edad, los que también hoy día pues ya están mencionados en estas cifras. Así es, y lo importante es que, bueno, ya se está adentrando un poquito más en el tema. Ya hay bastantes instancias que dan este tipo de capacitaciones, o más asesoramiento, apoyos, asistencia, incluso vía telefónica, no necesaria pedir pues algún lugar en específico atender este tipo de problemas, pues ya está muy fácil el acceso pues a atender la salud mental. Y qué bueno, como señalaban las autoridades, es que los maestros una vez que toman estas capacitaciones pues lo replican, ¿no? Lo reflejan en este salud. Sobre todo eso, dejar el tabú en algún momento de que aquellas personas solamente que de verdad lo necesitaban se acercaban con algún psicólogo, con algún terapeuta, al final son especialistas, están ahí para ayudarlos y pues bueno, también con ese impulso que se hace de este programa de capacitación pues seguramente va a beneficiar tanto aquellos que lo tienen, que lo imparten, pero también aquellos que lo comparten con aquellas personas cercanas. Así es, mi querida recibe. Bueno, esa es la información que yo les tengo por el momento. Mi gente, que tengan un excelente día y nos vemos en el día de mañana con más reuniones. Ahí estuvo con nosotros mi compañera Amairani Gutiérrez.